Bienvenidos a TV Notas Web, yo soy Kala Ruiz en los horóscopos de fin de semana. Aries, este fin de semana conviene hacer dieta verde, vístete de verde, siéntate en el pasto verde, tome ensaladas crudas o bien licuados de puras verduras verdes, te vas a sentir revitalizado, pon una meditación guiada para que vuelen tus sentidos. Tauro, hay muchas cosas que no has dicho que traes atoradas en la garganta, inventa un idioma y empieza a hablar en él por lo menos 40 minutos, así, verás lo que sucede, saldrá toda la tensión, todo lo que te has atorado, las energías acumuladas y vas a sentir gran descanso en tu interior. Date chance, ¿no? Géminis, un buen masaje de pies hará toda una diferencia. Ve a algún spa o especialista en reflexología, ya que en los pies están todas las terminales nerviosas del cuerpo y relajarás todos tus sistemas. Date el espacio y el gozo de unos pies saludables. Cáncer, duerme a pierna suelta todo el fin de semana. Báñate por largo rato con agua calientita para relajar el cuello que lo traes como una piedra. Rueda tu cuerpo de un lado al otro para relajar las caderas de tanto estar sentado. Urge hacer algo de ejercicio. Leo, un buen baño de vapor te va a sentar de maravilla. Aunque no seas miembro de un club, hay baños de vapor públicos baratos muy reparadores. Soltarás toxinas y agotamiento. Adentro del vapor, tómate un jugo de naranja o toronja para hidratarte. Virgo, necesitas hablar y decir todo lo que sientes y no solo ser la oreja y escuchar a todos los demás. Busca amigos cercanos que te escuchen. Di lo que te da la gana. Expláyate. Siéntete el personaje central de cualquier evento. Tu autoestima lo necesita. Libra, la terapia floral puede hacer milagros por ti. Si traes angustia en el pecho, si hay depresión o desánimo, acude a un terapeuta floral que trabaja en lo sutil a través de la vibración de las flores y de las plantas. Sus efectos son rápidos y maravillosos. Escorpión, un buen retiro de meditación te vendría maravillosamente este fin de semana, donde hagas contacto contigo mismo a través de la respiración, de silencio, con música inspiradora, postura cómoda y relajación total. Volver a hacer contacto con tu espiritualidad. Sagitario, conviene tomar mucha fruta fresca este fin de semana, jugosa piña, mangos con queso cottage, mucho té de manzanilla o hierbabuena. Brende incienso por toda tu casa para armonizar el ambiente. Pon vasos de agua en las esquinas para limpiar las vidas. Capricornio, si necesitas ayuda, pídela y no te hagas el fuerte. No siempre se puede ser el héroe. Hay que sacar la vulnerabilidad y permitir que los demás te den. Alguien que te ama estará cerca. Deja que sea el otro quien haga las cosas. Necesitas descansar. Acuario, un buen plato de avena en la mañana con fruta te sentará de maravilla y mantendrá tu colesterol bajo control. O puedes hacerte un licuado de avena con manzana y agua. Es la panacea de la salud. Recibirás amigos en casa. Déjate querer. Pisis, nunca pensaste que fuera tan cansada la labor que tú mismo te has impuesto. Por esa misma razón tendrás que ser muy ordenado con tus horas de sueño. No juzgues tanto a tus amigos porque te puedes quedar solo. Nadie es perfecto, mi amor. Muñequitos, ámense a sí mismos porque son lo único que tienen. Y nos vemos aquí en TV Notas TV en los horóscopos de fin de semana con Cala Ruiz.